por su parte el alcalde del cantón también se pronunció en relación al tema de los peajes encenderán de alguna forma entenderán ustedes que tras el pronunciamiento del burgo maestre se encendió un poco la mecha en este tema y claro ha tomado el giro que ha tomado si no se pronunciaba el burgo maestre pues nadie lo hace y de alguna forma obligado un poco a tomar acciones a última hora a la propia prefectura y a tener incluso un pronunciamiento a la prefectura de Pichincha y de la de Santo Domingo de los Sáchira esto se dio precisamente el día de ayer en el conversatorio que lastimosamente no contó con mucha presencia de periodistas porque como yo digo la clientela se fue a otro lado. En efecto se cumplió esta rueda de prensa se acostumbra ahora son cada quince días el acercamiento con los medios de comunicación en relación a este tema que estamos abordando no peaje ampliación de la vía capital de la república se produjo el alcalde e ingeniero Wilson Heraso. Y es que el primer punto que abordó dentro de la sesión del consejo es el no cumplimiento de lo que dice precisamente el contrato. Aspirar que algún día no es que yo de alguna manera esté eh eh en contra de la prefectura de Santo Domingo porque yo soy miembro de la cámara provincial les digo les recomiendo pero no no hacen caso algún día ojalá terminen pues la obra de el redondel del sueño de Bolívar KFC ahí está abandonado la terminación del puente que tuve que ir a desalojarlo y limpiarlo porque lo ponen en el puente de Guachimanía eso no lo pueden permitir y hay gente que se enoja porque yo digo la verdad no puede darse un trato a los santodomingueños y a los ecuatorianos de esa manera porque la gran mayoría de ecuatorianos piensan que ese puente y ese acceso quiere ser el alcalde dice que no trabaja que no puede que no sabe ese pedazo de vía está en delegación al consejo provincial de Santo Domingo de Los Áchilas ya lleva cerca de un año paralizado que respondan pues las temas legales los temas legales no me meto a cuestionar y si no pueden solucionar pues avisen que alguien les ayude a solucionar a qué se meten si no saben con todo el respeto los técnicos del consejo provincial donde yo como parte de la cámara deben buscar un mecanismo y solucionar los problemas de la ciudadanía yo no estoy en contra de nadie porque ya me contestaron las dos autoridades de la provincia y no les voy a contestar porque soy respetuoso a las damas y para qué voy a contestar si hay algunas cosas que no saben que me disculpen no voy a entrar yo a discrepar la gente no quiere que discutan las autoridades que discutan los funcionarios la gente quiere soluciones a sus problemas de vialidad de buen trato y de las cosas que tienen que hacerse bien entonces ese de alguna forma las primeras observaciones hechas por el burgo maestro en relación a la ampliación en el tramo KFC sueño de Bolívar ha dicho que ha tenido que meter la mano allí para poder limpiar los alrededores donde dice incluso la la gente los delincuentes asaltaban a los transportistas y que se ha hecho ahí un trabajo de hormiga para tratar de mejorarlo en todo caso pues también habló sobre lo que es los recursos económicos que genera el peaje y cómo se estarían invirtiendo pero el peaje lo han estado cobrando todos los días se recauda cerca de treinta mil dólares diarios diarios señores de santo domingo y del ecuador entonces si tengo que poner mi voz de decir bueno señores si es que no hicieron la ampliación de la vía si no la van a hacer la ampliación de la vía porque cobran el peaje pues porque aquí en el convenio hay obligaciones cobra el peaje administra para qué para hacer la ampliación el mantenimiento y no lo hacen entonces si no van a hacer la ampliación no lo cobren el peaje esa ha sido mi única posición justa porque si no hay un servicio que se recibe no tienen por qué cobrarlo esa ha sido mi posición quieren que no defiendan a los ecuatorianos lo siento tengo que decir la verdad pues y yo voy a seguir respaldando la posición de los miles de ecuatorianos que reclaman una vía digna una vía ampliada pronunciamiento dado ante los medios de comunicación sobre este tema para completar este informe reunión que se dio entre transportistas y la prefecta esto mencionó al respecto le voy a responder en función de de lo del peaje de la loa de santo domingo creo que expresé la posición clara técnica y legal con respecto a mi posición que estén reunidos los señores transportistas tienen todo el derecho también de que los llamen para poder dialogar y explicarles le explicarán las partes de legal el enredo que le han dejado que no lo resuelven que no lo pueden resolver y a lo mejor no lo podrán resolver entonces ya ese es problema interno administrativo ingeniero pero nada más la invitación que hace el gas provincial dice firma de manifiesto entre la entre el gobierno provincial y gremios de la transportación si son algunos gremios solo quiero decirle que la federación de transporte pesado del ecuador si y la y la asociación de hombre camión que engloba acerca de trescientos mil operadores de transporte pesado en el ecuador ellos darán su posesión porque son los mayores usuarios de la loa de santo domingo respetuosos de la posesión de los compañeros que están asociados en la unitaxis que están en el transporte interparroquial interprovincial que estuvieron presentes en la reunión que también así mismo conversaron conmigo y ellos tomaron la posesión que luego en la parte legal es que una cosa es solo decir vea solidariamente no están sino con quién con el pueblo de santo domingo la pregunta del millón ahorita es la siguiente con quién están con el alcalde o con el prefecto y déjeme decirle que en las imágenes que yo pude ver el día de ayer en las tomas toda la clientela se fue a la prefectura cuando yo digo clientela me refiero precisamente a los periodistas y también a los transportistas allí ve a señor ortiz que dice representa a una confederación de transportes pesados bueno vi allí a la gente de unitaxis también pues ayer ayer ellos hablaron de que iban a tener una reunión el punto de vista el pronunciamiento quedó en naranjas ayer me llamaron faltando casi una horita me creo me ha licenciado se suspendió cámara provincial de transporte también les veo ahí es decir todos los transportistas de santo domingo parece que se fueron en esta iniciativa con la prefecta para firmar el manifiesto entonces hasta ahí como se dice vulgarmente muerto el perro acabó la rabia vamos a ver qué acontece no porque algo se mencionó ayer también a la par que no solamente sería este documento sino también acá con el alcalde en cambio una medida pero es que a ver a ver verá el pronunciamiento el pronunciamiento del documento a firmar el día de hoy que pide le conmina celeridad le comina precisamente la corte constitucional a que se pronuncie punto que si tú le estás dando un plazo para que se pronuncie entonces acciones de hecho o cierre de vía no 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 entra lugar y yo creo que no se debe perder el diálogo si es una buena decisión el intentar de alguna forma presionar políticamente y lo que deberían hacer las dos autoridades más allá de discrepar es unirse porque al fin y al cabo lo que la gente quiere no es bronca lo que la gente quiere soluciones ¿Sí o no? En la práctica sí y mencionar algo ¿No? De pronto por allí los asambleístas electos y en este caso hay algunos reelectos también enviaron delegados no estuvieron personalmente ¿No? Pero enviaron delegados emitiendo algún con la prefecta o con el alcalde bueno con la con la prefecta estuvieron ahí en la reunión representante. Esperemos ver qué pasa hoy se firma ese documento y ojalá nos hagan llegar ya como ahora no estoy bloqueado en el Twitter. Ya sé. Ya puedo leer los archivos o los pronunciamientos de la propia señora prefecta. Entonces eso nos permitirá porque hoy dijeron que iban a a firmar pues. Pendiente de aquello porque en la práctica ayer hay que eh dar a conocer a la ciudadanía pues ya se hizo un esbozo de lo que sería el documento y bueno allí en la reunión pues de lo que pudimos apreciar asintieron ellos o consintieron más bien diríamos ¿No? Para que este documento de la práctica se ejecute y claro la firma correspondiente para de esta manera este manifiesto hacerlo llegar a la justicia. No que imparte justicia y se dé la respuesta que se espera y se aspira en el menor tiempo. Vea ya no estoy bloqueado. Ah ya. Ya no. Ahora sí ya puedo ver vea los pronunciamientos de la señora prefecta y lo que dice vea vea y hay como hacerle. El apoyo y la colaboración de la misma forma. Ya ve. Está bien. Rápido y sencillo dijo una cucaracha bajándose de un grillo. Me voy a la pausa y ya volvemos. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región. Inicio de espacio publicitario.